Hello, buenos días, así es como estuvo amaneciendo mi día. Ya es 11 de mayo y mi bebé le pidió de favor a su papá que me hiciera unas sorpresas porque saben que me encantan las bolas dulces con chocolate. Nos dividimos el quehacer, así es que solamente le iba a tocar el quehacer a él para yo disfrutar mi día. Y aquí me da un poco de vergüenza porque me acabo de levantar y miren, quiero mostrarles cómo es que tengo mi cara. Me salió muchísimo acné, bueno, aparte de que siempre he sido de acné, pero esta vez me estuvieron saliendo demasiados por un cambio hormonal que tuve y les quiero mostrar cómo tengo la cara porque estoy usando un jabón. Es mexicano, 100% hecho a mano y la verdad es que ya me propuse usarlo pues para poder compartirles mis cambios. Y por acá empecé porque les comenté que esa área no estaba limpia porque ocupaba hacer depuración extrema, así es que ahí me verán. Estaba sacando todo lo que ya no servía, lo que ya no ocupábamos, muchas cajas y pues dándole un orden para saber qué teníamos en qué. Y si se ve todo eso en la cámara es por el polvito que salía. Y pues así fue como estuvimos acomodando, barrí, trapeé y todo. Perdón si se escucha a mi bebé de fondo, aquí está jugando al lado de mí. Y por aquí así estuvo quedando, aquí ya le di la trapeada y todo, nada más falta acomodar mi mueblecito. Y aquí está limpio, pero tengo un desorden aquí y nos vamos a poner a juntarlo en bolsas de basura. Hello, andamos aquí en galerías y nos vamos a hacer en él llegando desde Robare, que fue lo que estuvimos comprando. Y miren qué bonito amaneció el día de hoy. Está chispeando y vamos en camino con mi abuelita porque ya vende unos tacos riquísimos y nos quedan muy cerquitas de la casa. Y miren, a mí me gustan bien doraditos y me gusta acompañarlo pues de sus salsitas, de... bueno, yo no como chile, pero la verdad sabían riquísimos. Venimos a Chedragui por unas cosillas y le vamos a comprar a Alan. Y miren, este fue el suéter que estuvimos comprando en C&A. Ese no lo pusimos ese mismo día porque teníamos frío, entonces se me hace bonito, miren. Y le dejaron... Y miren, yo estuve comprando también este pantalón. También me gustó mucho, pero la verdad es que de aquí, de esta parte, pues no estira mucho, así es que sí me quedó un poco apretado. Pero pues de lo demás, sí me gustó mucho. Así es que este lo iba a cambiar, pero pues me gustó demasiado, así es que me resigné. Y voy a hacerle a Luchita porque me quedé bien algún día. Jeje. También estuvimos comprando ese, pero ese lo escogió Max. Ni siquiera les estoy dando costos. Este costó 2.99. Esta creo que también y el pantalón costó 400 pesos. La verdad, pues, no les puedo decir muy bien la calidad porque pues yo siento que eso se ve ya con el paso del tiempo, pero pues así de vista, pues sí se ve muy bien. Y pues este se lo usó comprando Max. Y esta camisa también se la compró Max, nomás que también ya lo usó. Creo que por ahí se ve medio sucia porque ese hombre no se puede esperar poquito para usar las cosas. El vlog quiere estrenar. Y también estuvo comprando esta. En sí como que es... Las dos son como beige. No son totalmente blancas. Y esta en la tela sí se siente muy rica, la verdad. Está muy Agustín. Y esta creo que costó 300 pesos y esta costó 200 pesos. Y eso fue todo lo que se estuvo comprando Max. Y yo me compré más cosas. Bueno, compré un short y otro pantalón, pero pues no me quedaron porque pues yo estoy bien re usada la talla que era. Pero pues no, no me quedaron. Así es que se los presté a mi cuñada para ver si ella los quería. A ver si le quedaban. Entonces pues ya. Se me olvidó grabarles que había comprado, pero pues sí era un short y un pantalón. Y pues ni modo. Ya me tocará estrenar otro día. Miren, también estuvimos yendo a Chedragui y le compramos ropa Alan. La verdad es que está bastante económica. Miren el precio. 45 pesos. Y pues la verdad a mí se me hizo súper bonita. como que una tela muy sencillita, pero pues me gustó. Y más cositas que compramos. Déjenme les muestro. Fueron estos dos pants. La verdad es que también están pues muy cómodos. Se siente una tela bien. Y déjenme agarrar el precio. Los dos costaron a esto. 100 pesitos. Y pues se me hizo muy bien, la verdad. Como ya viene los tiempos de lluvia, pues aquí sí se pone muy brillito. Así es que se me hizo buena idea porque pues Alan está creciendo muy rápido y pues se está dejando muchísimas cosas. Y pues se me hizo bien el precio. Se siente buena la calidad. Y miren, también son estos dos. Son conjuntitos. Esta se la compré talla 3. Y pues la verdad es que son muy bonitos. Para este, ahorita está haciendo muchísimo calor. Así es que se me hizo súper bien. Que vengan los dos conjuntitos. Y como les digo, la verdad están súper baratos. 80 pesitos. La verdad están súper bien. No más falta que le quede el short porque Alan es demasiado flaquito. Y ya por último para Alan fueron estos dos conjuntitos también. Bien, bien, la verdad están bien bonitos. De dinosaurio. Y también, pero este tiene pantaloncito. Son como tipo pijamitas, siento yo. Y pues sí, la tela también se siente muy fresca. De 100 pesitos. Ustedes, díganme qué les parece. La verdad, yo siento que son precios bastante económicos. Aparte, esta tela se me hace bien fresquita. Siento que está súper bien para esta temporada. Y pues ya por último me compré este pants. La verdad, también se me hizo súper económico. También lo compramos en Chedrawee. Y pues ya me ha sido falta porque pues los míos ya están bastante desgastados. Y dije, bueno, ya es hora de comprar pants. solamente encontré estos dos. Este es un gris más oscuro. Pero pues se me hizo bien. Para esta próxima temporada de lluvias para estar a gusto aquí en la casita. Al día siguiente fui con mi amiga a desayunar a su casa porque pues ella tuvo a su bebé entonces tenía mucho que no la veía y pues nos hicimos unas sincronizadas con el juguito. Y ya por la tarde mi hermana pasó por mí porque abrieron una unidad por donde yo vivo. Así es que fuimos a llevar a los niños. Mi hermana es la que cuida a mi hermanito. Miren este bodocote de tan solo tres meses. Y miren aquí él se divierte en la calle a gusto en la sombrita no es que está haciendo muchísimo sol nosotros nos pusimos abajo de un arbolito y miren aquí que sonriente el niño aquí Alan estaba jugando con su tío le encanta jugar pelota ¿sí? ¿sí? sí ¡Vamos! ¡Ah! Se lo vengo derecho ¡Ah! ¡Vamos! ¡Todo hace poquísimo! Y al bebé le gusta que los angoloteen, que lo pasteen, que le den golpecitos en su espaldita Y ahí lo andábamos calmando porque como que ya tenía mucho sueño Y aquí Alan estaba jugando con su tío Y ya nos andábamos medio preocupando porque de repente de haber un solazo Ya estaba medio nublado y en verdad que había muchísimo aire Entonces nos fuimos mejor a mi casa y estábamos jugando Monopoly ¡Uy! ¡Miren este! ¡Es como el sirop de chocolate! ¡Me gustó! ¡Wow! ¿Y qué creen? Lo que por fin estaba esperando, lo que siempre había querido Las fundas para los sillones Estas las estuve encargando del catálogo de V&A Y encargué las tres piezas para el sillón mediano, chico y grande Es como una tela media rarita, como tipo suetercito No sé cómo explicarles Pero pues miren, así se estaba viendo Yo creo que sí se ve muy bien Solo que pues sí es bastante oscurito El pasado, o sea, bueno El sillón originalmente es un poco más oscurito que el cojín Pero pues la verdad sirve demasiado A mí me gustó Yo creo que sí funciona bastante bien Y para lo que quiero que No quiero que el niño los ensucie más de lo que ya están Que pues aparte vamos a mandar a lavarlos Pero pues ahorita lo importante eran las fundas Porque si los mandábamos a lavar Pues de que que tuviera las fundas Se iban a ensuciar otra vez Y miren, así es como se ve este Lo que no me gusta es de que no sé si pueden ver Pero pareciera que está muy grueso Como que dependiendo de dónde lo veas Se ve un poco manchado Pero pues siento que funciona bien Para lo que no necesito Y así es como queda el otro sillón Miren, es que es lo que les digo No sé por qué se ve así como que manchado Ahí sí, ahí sí Alan se le trae un poquito de leche Pero como estos detallitos Siendo que se ve medio turbio No lo sé Miren Por aquí Estuve comprando esta cortina Esta la voy a poner en el cuarto de este delante Y también voy a poner una en la cocina Porque en la cocina tenemos una amarillita Pero pues no me gusta Así es que miren También es de V&A Está como transparentosita Y tiene esos Como bolitas Se me hace muy bonita Y miren así es como estuvo quedando la cortina En el cuarto de enfrente La verdad es que está muy bonita Nomás que sí quedó bien apenitas Miren Pero pues creo que luce linda Va a traer mucho de luz ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Déjenme en los comentarios Lanzito contra mamá Viene Alan Le pega ahí Corre ¡Eh! 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 Alancito le va a pegar Viene, viene, viene Le tira ahí La paró tu mamá La paró tu mamá Viene, Alan Chito Le va a tirar Alambrillo ¡Gol! ¡Qué buen gol! Muy bien, Alan Muy bien Alan Muy bien Muy bien Muy bien ¡Sí! ¡Bien! A ver, tírale otra vez Otra Otra Y ¡Oh! ¡Gol! ¡Bravo, bravo! ¡Gol, gol, hijo! ¡Gol! Y bueno, esto es un poco De lo que vivimos esta semana Espero les guste Gracias por ver No olvides suscribirte